Mami esta chancleta enganita porque mira que le falta una chancleta y ella igualifica a esta Jamás lo esperé de ti anita El Trudy mami esto tiene una explicación no es lo que tu estas pensando mi vida Espalda Lucho Lucho Aja Lucho Lucho Aja te tuve una mala respuesta Mami te juro que yo no le toco un pelito mami esta un malentendido mami deja que yo te explique mami perdóname Oye tu que estas loco eh Aja Eso por estar viendo poco porquería esa que estas enfermo Nada mami nada que estaba soñando mami como como sigue la Daniela Alla esta bien se quedo con el Alberto Mami tengo hambre Aja que yo que soy la sinvierta tuya Aja si usted tiene hambre preparase la comida mía y coma Aja bonita que estoy ahora Ya Yo no se como vamos a hacer ahora Marica Luis Alberto yo no tengo la culpa Bueno y ahora que paso este Acuerdate cuando te venias tu de ciegue Atraparon al señor salchiche Atraparon al señor salchiche Marica cuela suave Ajá, pero ¿cuál es el cuento de ustedes? Hable si van a hablar, ¿qué es lo que pasa? Niña, es true, mami, me venden un hielo, mami. Cris, ay, dame el favor, despállale un hielo, Anita, ahí. Mami, yo no sé, el hielo se acabó, toca hacer más. Mierda, mija, me va a tocar ir a comprarlo donde la vecina, entonces. Ajá, el pin, ¿está abreñado o no? No, no, esto fue lo que vino, no vino a comprar ningún hielo, vino a jugarse y a buscarse el chisme. El chisme es libre, mija, y fortalece las relaciones intra e interpersonales. Ajá, Luis Alberto, cuesta, cuesta, mijo. Bueno, familia, la verdad es que Daniela sí está preñada. Ay, qué alegría, niña, es true, mami, ahora voy a difundir este chisme por todo el barrio, porque todo el barrio tiene que compartir esta felicidad con ustedes. Permítame, Dios, que tú vayas a echarle un chisme para que veas tú que te la vas a ver conmigo, ¿oíste? Es molestando, niña, es true, tú sabes que mi boca es una tumba. Claro, con razón es que le dices esa boca mierda. Bueno, Luis Alberto, ¿por qué no respetas a la vecina? Yo no sé cómo vas a hacer, Tulio Apertú, pero yo, pelado ajeno, no pienso mantenerse. Díselo y Alberto, marica, yo te dije que tu familia no nos iba a apoyar. Hombre, hombre, Gertrudis, la verdad es que yo siento que estos pelados ahora estáis que apoyarlos. Estos pelados no los podemos dejar solos. Gracias, papi. Todo bien, cachón. Bueno, yo no sé, yo no sé, después hablamos de eso. Viejo, no estacas, marica, que usted sabe que este pelado es tuyo, yo. Hombre, pelado es ese tan habladora de copa que yo obtenía el alcance de terminar adentro. Yo no sé, contra mí me tiene que dar plata si no quiere que te tapa aquí el bololo aquí en esta casa que diga que el pelado es tuyo que usted perjudicó a mí. Bueno, me la coge la suave. O me vas a destrozar los hogares, tú no quieres una destroza de hogares. Bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuánto quiere? Me diga, tiene que pasar mensuales un millón de pesos si no lo sapeo. ¡Tú da polada! ¿Se pongo plata? Tú eres macabra, perversa. Puta, me tienes en tus manos. No me lo pase, no me lo pase. Que yo sapea a todo el mundo aquí. A mí no me importa que haga como una bandita, porque yo soy así mucho más usted, verdad. Bueno, bueno, ¿y cuál es la secretadera de ustedes, no?